Estimados telespectadores de todo el territorio nacional, habría ya un principio de acuerdo entre las bancadas del movimiento al socialismo y la bancada de comunidad ciudadana respecto a lo que va a significar la sesión de asamblea legislativa que se va a reinstalar la jornada de este martes para poder llevar adelante la convocatoria de los postulantes que busquen ser el próximo o la próxima defensora del pueblo. El representante de la bancada del movimiento al socialismo no ha querido entrar en detalles respecto a cuáles son los acuerdos, sin embargo ha dicho que este martes se podría lanzar oficialmente la convocatoria tras haber llegado a un consenso con la bancada de comunidad. Yo creo que el bien mayor en este momento es tener una autoridad y bajo los criterios que plantearon tanto ambos jefes de bancada, de Creemos y de Comunidad Ciudadana, hemos allanado el camino y esto nos da una apertura que el día de mañana podamos reiniciar. Nuevamente levantar el cuarto intermedio para dar lugar a la aprobación y posteriormente dar su trabajo correspondiente también a la Comisión Mixta de Constitución. Esta ha sido una jornada muy positiva, sobre todo para el país, hemos logrado un acuerdo, un consenso, una concertación sobre el reglamento para que sean las mejores reglas las que nos permitan elegir la mejor defensora o defensor del pueblo. Nosotros estamos más que satisfechos porque el día de mañana vamos a hacer conocer a cada uno de los miembros de nuestra bancada para que no tengamos ningún tipo de inconveniente y más bien podamos allanar el camino para el consenso en lo posible en todos los artículos que establece este reglamento. Entre tanto continúan apareciendo los candidatos y candidatas que van a postular a la Defensoría del Pueblo. Una de ellas es la ex diputada del Movimiento al Socialismo, Lidia Patti, que ha dicho que pese a ser militante del MAS va a postular, va a buscar ser electa como defensora del pueblo por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sí, voy a presentarme como candidato porque no puede impedir lo que soy del instrumento político de los pueblos. No podemos decir que es un partido político, es un partido político, es de los neoliberales otra cosa y de nosotros, nuestro partido no influye en nada. Por eso yo cumplo petición del pueblo boliviano. Es un instrumento político, muchos no lo entienden, eso siempre lo dicen que es partido político, es instrumento político de los pueblos. Así es, tal vez un día voy a hablar de cómo se ha formado nuestro instrumento. Es de los pueblos, de las cuatro organizaciones de Bartolina, Tupac, Intercultural, de Cunamá, etcétera. Sido, las cinco organizaciones han conformado. Este es del pueblo, no es de cualquier partido tradicional, tampoco es politiquería. ¿Usted figura pero como militante del Movimiento al Socialismo? Soy, no me voy a negar, es de mi pueblo, del pueblo pedido, conformado del instrumento político de los pueblos. La asambleísta departamental por, creemos, Keila García, dijo que es una lástima, dijo que la propia boca de Lidia Pate la inhabilite para que sea candidata a la Defensoría del Pueblo, teniendo en cuenta que no se puede tener militancia para ser postulante o candidata a este cargo que va a ser designado en los próximos meses por parte de la Asamblea Legislativa. Keila García considera que Lidia Pate debería postular a buscar la presidencia del Movimiento al Socialismo en reemplazo de Evo Morales. Bueno, aquí se ve claramente, una vez más que lo ilegal, el Movimiento al Socialismo quiere hacerlo legal, ¿no? Esta mujer, en primer lugar, no puede ser candidata a la Defensora del Pueblo porque no cumple con los requisitos. Uno de los mismos requisitos que está estipulado dentro de la Constitución es de que no pueden ser ni militantes del partido político ni ser dirigentes del partido. Y ella misma, con su misma boca, ella ha dicho que ella es militante del Movimiento al Socialismo. Además, esta mujer, al convertirse en Defensora del Pueblo, no va a ser Defensora. Va a ser Defensora del Movimiento al Socialismo y Perseguidora del Pueblo. Esta mujer se va a convertir en la punta de lanza para comenzar y profundizar las persecuciones políticas que ya se están viviendo. Entonces, es su boca la que la inhabilita esta señora. Y ella tanto que pregona ser militante del Majo, del Movimiento al Socialismo, yo le pido más bien a ella que en vez de ser candidata a Defensora del Pueblo, ella debería ser candidata a la presidencia del Movimiento al Socialismo y quitarle el puesto a su jefazo, don Evo Morales Ayma. Ella misma se inhabilita con su boca al decir que ella sí es militante, cuando en el reglamento dice claramente que para ser candidato a Defensor del Pueblo, usted no puede ser ni dirigente ni militante de ningún partido político por más de ocho años. Vamos a cambiar de información porque el diputado del MAS, Rolando Cuellar, está impulsando la realización de un congreso nacional para sacar de la dirección nacional del Movimiento al Socialismo a Evo Morales. En las últimas horas se ha conocido una carta que ha sido dirigida al Tribunal Supremo Electoral, donde se está solicitando, se lleve adelante un congreso para elegir a una nueva directiva a nivel nacional. Regionales del MAS, de acuerdo a las declaraciones del diputado Rolando Cuellar, piden al Tribunal Supremo Electoral organizar un congreso para apartar a Evo de su dirección. Las direcciones departamentales de Santa Cruz y Beni del MAS han solicitado al Tribunal Supremo Electoral su intervención para viabilizar el congreso nacional del partido donde se pretende cambiar el liderazgo de Evo Morales en la organización política. Dos cartas fueron remitidas al presidente del TSE, Óscar Jacintoifel, y a la vocal Dina Chukimia, donde afirman Damos un plazo de 10 días para que este Tribunal Supremo Electoral convoque aplicando el desconocimiento a la actual Dirección Nacional del MAS y PSP y sea fiscalizador de la elección dentro de los 60 días en la sede del partido en La Paz. En caso de no tener respuesta favorable a nuestra petición, elevaremos una demanda formal ante la Fiscalía Departamental, Tribunal Constitucional y organizaremos las medidas de protestas que nos ampara la Constitución Política del Estado por incumplimiento de deberes. El diputado del MAS, Rolando Cuellar, confirmó la veracidad de las notas y la resolución de las regionales de Beni y Santa Cruz. En la carta que han presentado solicitan Congreso Nacional y está el sello de la recepción del Tribunal Electoral en Beni. Han solicitado además al Tribunal Supremo Electoral que se lleve adelante el Congreso Nacional de una vez y se están sumando otros departamentos solicitando Congreso Nacional, afirmó el legislador oficialista. La demanda de las regionales del MAS se anticipa al periodo del liderazgo de Evo Morales, que se mantiene por 7 años consecutivos en la máxima representación, quien en noviembre del 2020 aseguró que fue ratificado como presidente del instrumento político por dos años. Cuellar aseguró que la dirección de Morales se arrastra desde hace 7 años, cuando lo permitido es un periodo bienal. La carta de Beni y Santa Cruz hace referencia a este ordenamiento. Eso dice el diputado del MAS, Rolando Cuellar. El jefe nacional de la bancada del Movimiento al Socialismo, Gualberto Arispe, dijo que desconoce el pedido, supuestamente, de las bancadas del Beni y de Santa Cruz y ha manifestado que Evo Morales tiene que cumplir su mandato de dos años para poder volver a elegir una nueva directiva. Gualberto Arispe dijo que no sabe si el diputado Rolando Cuellar, diputado del MAS, apoya, es o no parte del Movimiento al Socialismo, teniendo en cuenta que continuamente está cuestionando al líder del Movimiento al Socialismo. Asegura, dijo, que no coincide con el actuar y el pensar de la bancada oficialista. Estoy muy serio en esos temas, habría que revisarlo, yo tengo que ver quiénes son los dirigentes que firman, quiénes son los que presentan o, de repente, hasta ni siquiera son militantes. La bancada del Movimiento al Socialismo se maneja bajo la conducción de mi persona. Cualquier opinión que no esté acorde o en tratamiento que se haya definido o decidido dentro de la bancada de senadores y diputados es netamente personal cualquier opinión que haga nuestros senadores o diputados. No sabría decirle en este momento si es libre pensante, pero es una aclaración, si declaró, o es una declaración a título muy personal. Hablamos ahora de una denuncia que ha interpuesto el diputado del MAS, Rolando Cuillard, contra la jueza anticorrupción Albania Caballero por los presuntos delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Hoy la jueza Albania Caballero se presentó a la Fiscalía para declarar en calidad investigada. Durante su ingreso, la juez denunció presiones políticas por parte del diputado del Movimiento al Socialismo. Ha denunciado incluso que la esposa del diputado, Rolando Cuéllar, por alguna razón aparece continua y permanentemente en ciertas audiencias cautelares. Esa razón por la cual ha pedido aclarar esta situación y ha denunciado además que es víctima de una persecución. Mi abogado no pudo llegar todavía, ¿no?, por la trancadera, pero yo ya les expliqué, eso es una forma de pretender hacer uso indebido de influencias en su condición de diputado, porque tienen que respetar la institucionalidad del órgano judicial. Eso es lo que tienen que hacer. Haciendo denuncias lo que quieren es presionar, ¿no es cierto?, y no respetan la independencia judicial. Y yo pienso que lo que pretende es hacer un uso indebido de influencias. El diputado quiere ser víctima y no es víctima en ese proceso. Y como corresponde conforme a procedimiento, lo que pasa es que el diputado no es abogado, ¿no es cierto?, entonces él tiene que contratar un abogado que lo asesore y le enseñe. Eso es lo que pasa. Él dice que yo cometí incumplimiento de deber y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Hubiera cometido el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes si hubiera considerado la calidad de víctima de este diputado. Es lo que pretende es hacer uso indebido de influencia. Inclusive va con su esposa a las audiencias. En la audiencia donde yo estaba, el caso es verdadero, estaba su esposa también ahí presente. Él pues pide todo, no le digo que pide ser hasta víctima, más bien, o sea, es increíble que uno pueda tener un diputado que desconozca las leyes, o no, por lo menos no busque un asesoramiento que le enseñe, porque obviamente él no es abogado, pero mínimamente, o sea, basta leer pues el procedimiento. Se suspendió finalmente la declaración de la jueza Albania Caballero teniendo en cuenta que su abogado o su abogada no llegó a raíces del tráfico vehicular, dijo que existía en la ciudad, razón por la cual la Fiscalía ha decidido reprogramarle su declaración en calidad investigada para este viernes a las 15 horas con 30 minutos. El diputado del MAS, Rolando Cuellar, estaba presente allí en la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz junto a su colega, la también diputada del MAS, Estefanía Morales. Rolando Cuellar, en un breve contacto, dijo que es lamentable que la jueza anticorrupción esté acudiendo a las chicanas jurídicas para evitar declarar. Lamentablemente, la jueza Albania Caballero se ha presentado sin su abogado. Esta es una chicanería jurídica y es una ofensa ante la justicia cuando hay acto de corrupción. El día viernes 18 de marzo, a las 3 y media, se ha suspendido la declaración para este viernes 18, donde vamos nuevamente a presentarnos, ¿no? Ya quedó notificada la jueza Albania Caballero y nosotros vamos a pedir su aprehensión el día viernes. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, Yanine Áñez ha publicado en las últimas horas una carta que ha causado una serie de repercusiones. Áñez habla de sus errores, pero también dice que sus más estrechos colaboradores negociaron con sus verdugos.